25 años no se cumplen todos los días y si no que se lo digan a protección civil de arnedo esta agrupación que nació con el objetivo de ayudar a las asociaciones y colectivos de la ciudad al fin y al cabo a las personas celebra este año su vigésimo quinto aniversario con el fin de conmemorar esta fecha tan especial se han organizado varios actos que tendrán lugar en el arnedo arena el próximo día 14 de marzo sábado la jornada arrancará a las 10 de la mañana con la recepción del resto de agrupaciones riojanas de protección civil unas 90 personas un encuentro que supone recuperar una costumbre que hace ya cuatro años que no sucede nos apetecía compartir un día con nuestros compañeros hace no menos 45 años que no que no teníamos esta esta concentración por decirlo de alguna manera compartir algún ejercicio con ellos que veáis los vehículos especializados o las especialidades de cada de cada agrupación que hay en la rioja como por ejemplo al faro que es especialista en bueno especialista se dedica más al tema de incendios pues rincón de suerte más o acuáticos o sea vamos a ver cositas bonitas y nos apetecía sobre todo pues hacer un almuerzo comida con ellos hablar con ellos de vivencias de lo que hemos hecho estos últimos años a partir de las 11 de la mañana se abrirá al público la exposición del material y los vehículos que utiliza esta agrupación en sus distintas sedes para continuar con la exhibición de algunas de las secciones riojanas a partir de las 12 del mediodía a las dos tendrá lugar la paellada popular una comida de hermandad que culminará la mañana del sábado el acto principal y protocolario se celebrará a las siete y media de la tarde en el teatro cervantes una gala que tratará de rendir homenaje a los miembros antiguos y actuales de protección civil de arnedo unos 85 en total además de proyectar un vídeo conmemorativo para terminar el evento con un vino español en los salones del hotel virrey desde la concejalía de seguridad ciudadana del ayuntamiento de arnedo agradecen la colaboración y el esfuerzo que se hace desde protección civil para la celebración de esta cita que tratará de hacer un repaso a la historia de esta agrupación de voluntarios si me apetecía bueno pues agradecer el trabajo que se viene haciendo para preparar este acto se lleva trabajando más de dos meses porque bueno pues para aglutinar a tanta gente y controlarlo todo y que todo salga bien pues no se pueden dejar las cosas a última hora y me gustaría agradecer sobre todo a dos voluntarios a nuria y a jesús ángel castillo el trabajo que llevan haciendo las horas de sueño y las horas de montaje de vídeo de organizar de llamar de bueno pues hacerles un agradecimiento especial a ellos porque este día 14 va a salir todo perfecto y va a ser en gran parte culpa de ellos un agradecimiento al que se suma el jefe de la propia agrupación jose antonio abad que pide a los arnedanos que se vuelquen el día de la gala y acuden al teatro cervantes como reconocimiento a protección civil que tanto ha hecho a través de sus salidas rescates y colaboraciones con eventos deportivos y sociales a lo largo de estos últimos 25 años desde protección civil de arnedo invitan a todos los que lo deseen a que acudan a esta cita el día 14 de marzo tanto a las actividades matinales como el acto protocolario de esta agrupación arnedana un grupo de voluntarios que actualmente cuenta con 20 personas y que ponen su valentía y su buen hacer al servicio de los ciudadanos